¿Sabías que el microscopio óptico está compuesto por tres sistemas? Vamos a ver cuáles son. El primer sistema es el sistema mecánico, que es el esqueleto o el armazón de nuestro microscopio, que le va a dar soporte y estabilidad. Está integrado por el tubo del microscopio, que es este que sostiene a la lente llamada ocular, en la parte de arriba, y que en ocasiones puede ser uno o pueden ser dos, en este caso uno es monocular. Después tenemos el revólver, que es la parte circular que se encuentra aquí debajo del ocular, en la cual se van a sostener atornillados los objetivos o las lentes que se llaman objetivos. Su función es que al girarla podamos cambiar de aumentos sin que se mueva la muestra que tenemos preparada en nuestro microscopio. La platina, que es la pieza metálica que generalmente es cuadrada, que tiene un orificio central en el centro por el cual permite pasar la luz para poder atravesar la muestra. Su otra función, pues evidentemente, es sostener nuestra muestra para poder observarla. La base o el pie es la parte de abajo o la parte inferior de nuestro microscopio, que le va a dar estabilidad para que no se nos mueva. Y el brazo o columna, que es la parte que sostiene al ocular, al revólver, y toda la parte óptica superior del microscopio, así como la platina, pues es esta parte de aquí que nos va a permitir darle igual estabilidad a nuestro microscopio. Los tornillos macro y micrométricos son los que nos van a permitir subir o bajar la platina para poder enfocarla. Por ejemplo, el tornillo macrométrico lo va a hacer a grandes saltos, a mayor velocidad, mientras que el micrométrico nos va a permitir hacer enfoques mucho más sensibles, mucho más delicados, que básicamente ni se percibe a la hora de que se mueve la platina. Pero esta es la función del tornillo micrométrico. El segundo sistema es el sistema óptico, que está formado por nuestras lentes oculares y nuestros lentes objetivos. Los lentes oculares van montados en la parte superior del tubo del microscopio, y su nombre se debe a la cercanía de la pieza con el ojo del observador, por eso se llama ocular, y sus poderes de aumento varían de 4x hasta 20x. Las lentes objetivos se encuentran en el revólver, que quedan cerca del objeto que vamos a observar. Hay dos tipos de objetivos, los secos y los de inmersión. Los secos se utilizan sin colocar ninguna sustancia entre ellos, y la preparación únicamente se observa al aire. Proporcionan poco aumento, pues van de 10x, 20x, 40x e incluso hasta 60x. Dicho aumento se encuentra grabado en la parte externa de nuestro objetivo. Por ejemplo, este es de 4x. Tenemos este que es de 10x, aquí se ve el grabado, y tenemos este que es de 40x, que tiene acá su grabado. Los objetivos de inmersión se utilizan colocando una sustancia entre ellos que se llama aceite de inmersión, y que se le agrega a la preparación. Esto va a permitir una mejor refracción de la luz para poder observarlos. Esos aumentos llegan hasta 100x, y los podemos identificar ya que son más largos, y traen grabado en el exterior la palabra oil, o la palabra aceite. En este caso sería este, que si nos damos cuenta es un poquito más largo, y además si lo presionamos se sume un poquito hacia adentro el objetivo. Esto significa que este objetivo es de inmersión, y los otros objetivos que no tienen esta particularidad son objetivos secos. Nuestro tercer sistema es el sistema de iluminación. Bien, el sistema de iluminación está compuesto por el diafragma. Muchos microscopios, lo voy a mover, traen aquí abajo un disco, que dependiendo de cómo lo cambiemos, el tamaño del orificio, es la intensidad de la luz que va a pasar a través de la platina. Hay algunos microscopios que tienen el diafragma aquí abajo, donde está la fuente de luz, para poder abrirlo o cerrarlo, y disminuir o bajar la intensidad de la luz, y poder observar nuestras muestras de mejor manera. Mira, el condensador de luz está formado por un sistema de lentes cuya función es captar los rayos luminosos y dirigirlos hacia la preparación que se va a enfocar. En este caso es esta lente que está aquí adentro, donde se van a concentrar los rayos para que pasen a través de la platina y podamos observar nuestra muestra. Tenemos por último la fuente de luz, que puede ser un espejo en el caso de los microscopios antiguos, o ahora que ya se conectan a la luz, tienen un foco interno que va a ser nuestra fuente luminosa, que nos va a permitir observar la muestra. Ahora que ya sabemos cómo está compuesto el microscopio, te voy a enseñar cómo se obtiene el número de aumentos con el que observamos una muestra. Es muy fácil, solamente tenemos que multiplicar el aumento del ocular por el aumento del objetivo. Es decir, si nuestro ocular tiene un aumento de 10x y lo observamos con un objetivo de 40x, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los valores que nos daría un total de 400 aumentos. Es decir, la muestra la estamos viendo a 400 veces su tamaño original. Yo soy el profesor Pablo Blancas y nos vemos en otro ¿Sabías qué? No olvides seguirme a través de redes sociales en mi canal de YouTube como Profepablo Blancas. Déjame ahí tus dudas y comentarios. Hasta la próxima.